Positivo resultado arrojó una actividad de carácter social y ambiental que llevó a cabo este domingo en Cauquenes, impulsada por la municipalidad y con la participación de agrupaciones ecologistas, la cual consideró en realizar el acopio, selección y posterior desecho de basuras en el entorno del río Cauquenes, que cruza por la zona céntrica de esta capital provincial. Según explicó la alcaldesa Nery Rodríguez, quien participó personalmente en la actividad liderando el equipo municipal de aseo y ornato, se trató de una actividad planificada hace tiempo, pero que se tuvo que postergar debido a los incendios forestales que la semana pasada afectaron a la comuna. Añadió que una de las motivaciones fue conocer los resultados de un estudio a nivel nacional que apuntó al río Cauquenes como uno de los más contaminados del país. Se trata del tercer muestreo de la basura en los ríos de Chile, llevado a cabo por jóvenes voluntarios asociados a la agrupación científicos de la basura, con el patrocinio de la Universidad Católica del Norte, cuyo objetivo era generar información científica sobre el problema de la proliferación de desechos domiciliarios en estos cuerpos de agua. Al respecto, tanto la alcaldesa de Cauquenes como el director de la agrupación ecologista local denominada Eco Pumalú, Marcos Díaz, confirmaron que se extrajeron desde el entorno del río Comunal, con una serie de basuras de alta toxicidad y riesgo para la vida animal, entre ellas las baterías de autos. A ello se sumaron desechos de construcción y otros artefactos domiciliarios en mal estado. El Ministerio de Salud reveló que cerca de 900.000 personas mayores de 18 años no han recibido su primera dosis de refuerzo, es decir, están actualmente con su pase de movilidad inhabilitado. En total son 874.487 personas que no han recibido su tercera dosis y según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, de los 13.500.000 adultos que tienen sus primeras dos vacunas, 12.100.000 tienen su dosis de refuerzo. De acuerdo a la instrucción del Minsal, pasado los seis meses desde la inoculación de la segunda dosis se debe recibir una dosis de refuerzo, la que permite el uso del pase de movilidad, el cual otorga el ingreso al interior de los locales y el incremento de aforos. El decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián, Carlos Pérez, expresó en el Mercurio que es preocupante que todavía se tenga personas que, en primer lugar, no han recibido ninguna dosis de vacuna, además de un número importante de personas que aún no reciben su tercera dosis. El presidente peruano Pedro Castillo anunció la noche del lunes que ordenará a las Fuerzas Armadas que colaboren en los operativos realizados por las policías contra la delincuencia en el marco de un estado de emergencia por la inseguridad ciudadana, decretado en Lima y en el vecino puerto del Callao. Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta, dijo Castillo, vestido con un chaleco antibalas y acompañado de generales de la policía durante un operativo contra la delincuencia en el populoso distrito El Agustino, cerca del centro de Lima. A finales de enero ya el gobierno peruano había decretado el estado de emergencia por inseguridad en la capital peruana a pedido de varios alcaldes distritales para contener la creciente ola delictiva. En ese entonces ya se había explicado que tanto los gobiernos locales como las Fuerzas Armadas pueden apoyar el trabajo que realiza la policía. Pese a ello, los militares no han participado hasta la fecha en las acciones policiales como el rastreo de bandas de ladrones o traficantes de drogas, entre otros numerosos operativos realizados en Lima las últimas tres semanas y difundidos profusamente. Por las autoridades.